Y ahora sí que sí vamos a ver la intro Aunque yo lo oigo demasiado bajito Yo lo sigo oyendo demasiado bajito Voy a estar muy atento a los niveles de audio Vale, vamos a ver que nos cuentan en la intro Por cierto que creo que está en inglés No sé si había alguna versión en español Pero yo no la he visto Yo tengo una versión en inglés Así que me tocará traducir Con lo mal que yo traduzco con bajo presión y demás Pero bueno Vale, parece que alguien ha llegado en su caballo La puerta está cerrada El móvil me puto suena Lo voy a silenciar Y hay una cuerda Vale, es una tía Hay una cuerda para subir al tejado Bueno, ya que no puedo entrar por la puerta Deja ahí todo el equipaje Conveniente cuerda justo puesta ahí Para que pueda pasar Y parece Como Una serie de edificios Con una catedral al fondo El edificio más grande Parecía una puta catedral No va a haber mucha gente por aquí Cuando me estoy con la onda sin ningún puto problema Hostia, pues está en español Creía que lo tenía en inglés Todavía no Pero me parece que vas a morir dentro de poco Casi lo prefiero en inglés Quizá Pero tendrás que disculparme mientras haciendo un asunto que tengo pendiente Un asunto Pero qué vas a hacer en tu estado Si ni tan siquiera eres capaz de sostener una pistola con firmeza Lo prefiero en inglés Seguro Joder Vale, este es el primer enemigo que vi Pero que me había saltado a la cinemática Vale, entiendo Ya entiendo lo que pasaba cuando le di a esto por primera vez Ah, y la musiquita de combate me encanta Vale, si no recuerdo mal Lo que hice fue A ver Mover Me moví a la esquina Y como la pistola llega desde el fondo No me podía De hecho no me atacó En el gameplay que yo vi Que fue lo que me hizo jugar a esta Kudelka El tío se iba para adelante Y le pegaba como una puñalada O algo así Pero el otro le atacaba Yo lo que he visto Mientras hacía las pruebas Es que si me pongo aquí Ni siquiera llega a atacarme Creo que se muere ahora O con la tercera Con la tercera Y la musiquita me encanta, tío Hostia, eso no lo he visto Vale, se ha curado 10 Porque ponía 10 pH O sea, se habrá curado 10 Pero se va el pozo de todas formas Vale, el combate de tutorial Así nada más empezar Bastante easy-peasy Y ahora vamos a ver Que cojones pasa Porque yo ya no he hecho nada más Ah, sí Esto Tengo una duda Lo de lo tengo Es que coge todos los objetos a la vez O Porque lo he hecho antes En plan También puedo hacerlos uno a uno Si no me fío Bueno, NP Y has aprendido el hechizo Fulgor Que lo utilizaré Si hay algún combate más ahora Porque de hecho No he visto la magia Solo he hecho el ataque normal Con la pistola Vale, ya podemos movernos Vamos a investigar un poco por aquí A ver si Nos dicen cosas De hecho debería estar el tío De la intro por aquí cerca Creo que el botón ese de mirar Lo tenía puesto al cuadrado Que será la X de este mando Así que voy a pulsar El cuadrado Parece que aquí no hay nada útil Voy a pulsar el cuadrado En todas partes Porque lo he dicho Es la primera vez 100% que juego a esto No he visto nunca vídeos Salvo el del combate ese Que me ha hecho De hecho jugar a esto Así que voy con 0 de Mira otro combate Voy con 0 y sin modo de información Así que cualquier spoiler Vale, por Twitch está la cosa calmadita Pero por YouTube Cuando suba este capítulo 1 No me hais ningún spoiler Absolutamente ninguno Porque si no Me vais a joder bastante Y eso es una puta cucaracha Voy a probar Lo que he hecho antes A alejarme lo máximo posible Como la pistola esta Tiene rango puto ilimitado También puedo mirar la magia Esa fulgor Y a ver que más magias tengo Curación, fulgor Aumento fuerza Aumento vitalidad Aumento destreza Supongo Aumento de inteligencia Supongo Aumento de pie Piedad O algo así No, no se me ocurre Que puede ser el pie este Aumento de mentalidad Pero en la mayoría de juegos Inteligencia Aumento de mentalidad Solo es lo mismo No tengo ni puta idea Agilidad Agilidad Supongo suede suerte Me imagino Pero el pie este No tengo ni puta idea Vale, vamos a probar Supongo que la única Ofensiva es el fulgor este Tengo 22 de PM Y esto gasta 8 Espero que no lo necesite Ahora para alguna especie De post-tutorial O algo así Porque estoy probando Vale Y en lo que yo he tardado En castear la magia Parece que ha tenido turno El enemigo Esto es importante 104 La pistola quitaba Más o menos lo mismo Creo Al menos al enemigo De antes Vale, me llega a atacar La puta caguaracha No me puedo alejar mucho Vale Será mover y disparar Supongo lo que Y pone arma También puedo cambiar De Bueno, de hecho Mover Esperar Estado Esto es para Miser mis estadísticas Y en acción Ponía arma O sea que puedo cambiar Puedo cambiar de arma En combate Vamos a probar el Ah, pero si cambio arma Pierdo turno Hostia, que putada Vale, me he comido Sus 46 de golpe Y tengo veneno Ahora No había visto O sea, tengo 196 de vida No puedo estar haciendo El gilipollas Así que voy a ir probando Y conociendo el juego Pero tampoco Haciendo mucho el tonto Así que Vamos a meterle un cuchillazo Pero que se muera 131 Quita muchísimo El cuchillo Ha quitado más que la magia Fulgor Y mucho más que el disparo Que he hecho antes Al primer enemigo Al de Al de la escenita O sea que parece Que utilizar el cuchillo Renta Pero claro Supongo que No tienes A ver La telix Esta que no sé lo que es No tienes el rango De la pistola Y estarás Te comerás algún Contrataque O algo así Estarás De hecho El power ese renderizado Creo que es el De la escenita Si está renderizado Ahí en el fondo Es que está muerto O algo Vale voy a ver Si me puedo curarlo primero Porque tenía Estaba puto envenenado En objetos Arma armadura Accesorio herramientas Y no me deja O sea no tengo Una puta mierda En estado En PS No me pone nada De que esté envenenado Así que vamos a suponer De momento Que después de cada combate Se nos curan Los estados alterados O al menos el veneno Espera Y si le doy a curación Se me ha curado Automáticamente Pero ha Ha gastado PM Fijo Porque yo tenía 22 El fulgor Lo utilicé Y costaba 8 Me quedo en 14 Y creo que la curación Costaba 6 Me quedo en 8 Vale o sea que esto Es para curar automáticamente Pero gasta los PM De una magia de curación Vale vamos a salir de aquí Aunque Formación supongo que es Para cuando tengamos Varios personajes Para Si Algo de eso será Vale Si que tenía Ah no vale Esto ya no miré Vale pues nada Vamos a ir directamente A ver si se puede hablar Con el pavo este Vamos a pulsar cuadrado Para mirar en Todas las putas paredes En cada pixel Porque Puta primerísima Vez que juego Sin haber visto nada Sin tener nada De información Me sonaba el juego De nombre nada más Vale Este tío Si que sigue vivo Voy a odiar las voces En español Lo tengo que poner en inglés Así que supongo Que se me ha acabado El tiempo Eh Ángel No voy a pedirte Que me lleves al cielo Pero Podrías al menos Rezar por mí Estás chiflado No pienses Que voy a rezar Por ti Aunque Supongo que te lo debo Porque tú también Me has salvado Que malas queso La voces Es hora de saltar deudas ¿Qué mierda? No grites tanto Ok Vale Vámonos Levántate O te dejaré aquí solo O sea Se estaba muriendo Y ya la cura Con la mierda de esa Ya no me duele Estoy curado Pues sí ¿Y qué? Me está dando Me está Me está dando Muchos ir a las voces ¿Estás curado? Si estaba medio muerto Estoy confuso Así que realmente Eres un ángel No seas idiota ¿De verdad crees Que hay ángeles en la tierra? No soy ningún ángel Solo soy una médium Con algo de poder curativo Soy Soy Eduard J. Planket Ya sé que no presento mi mejor aspecto Pero el tuyo tampoco es muy bueno Que digamos Encima me llamo a Fea Y este no es un lugar para gente como tú ¿Por qué viniste aquí? Oí un rumor ¿Un rumor? Oí algo en Londres El hijo de una familia acomodada Había comprado un viejo monasterio Y se había gastado una fortuna En convertirlo en una mansión Oí que había traído muchas fulanas Por eso del fondo padecía una catedral O sea que era un monasterio esto Eso es lo que me gustaría saber Vine hasta aquí para infundir un poco de temor de Dios en ese rico bastardo Hasta el momento no he encontrado nada Entonces vino ese monstruo y me atacó y casi me mata Si llegas más tarde estaría ahora mismo cantando himnos dentro de su barriga No debería haber comprado un caballo tan bueno Es demasiado rápido Tú te pierdes no haberme oído cantar esos himnos Cuando era niño era un soprano bastante decente Si no te callas te dejo aquí mismo Mi nombre es Kudelka Solo te voy a decir esto una vez Así que no lo olvides Si quieres salir vivo de aquí Te sugiero que te mantengas pegado a mí ¿De acuerdo? Ok Así que vamos a ir con estos dos personajes Vale No me han dicho mucho Pero al menos ya sé que estamos en una especie de monasterio reconvertido Por un puto ricachón Que se había traído unas putas Y que se iba a montar una fiesta de la hostia Llegó es mierda No puedo investigar si hay combates Aunque bueno Vale otra puta cucaracha Vamos a ver si tenemos al tío Tenemos al tío Vale Tengo con esta el cuchillo He visto antes que si Y me han curado a tope No Bueno no me han curado a tope Me he curado yo gastando el PM de antes Porque de hecho tengo PM8 O sea nada de que me han curado a tope Vale Como tengo el cuchillo puesto Supongo que me tendré que acercar a tope Y el otro parece que va a puños No me veo ningún arma Con el otro supongo que me equiparé la pistola Aunque pierda el turno La mala es que la puta cucaracha de mierda me va a envenenar También podría haber utilizado Bueno Magia tengo poquitos PM para utilizarla 126 Ah Quería que se vea muerto de one shot Vale Y este Acción arma Va sin armas Vale La pistola tiene munición Me quedan dos tiros Si es 2 de 6 Es lo que creo que es No me puedo equipar el cuchillo Porque lo tiene la otra O sea que Estoy condenado de ir sin armas Porque no voy a gastar toda la munición Ahora Sin saber lo que Lo que me espera Y desde aquí No le voy a poder pegar Ni de coña Ah pero puedo hacer No pero tampoco quiero gastar PM De hecho el pavo este Parece que solo tiene 8 PM Porque tiene la barrita de PM a tope Y solo tiene 8 Es una putada Entonces este tío No parece que vaya a ser demasiado bueno Para la magia Así que vamos a esperar Supongo Me va a envenenar la puta cucaracha Pero bueno Vale No me ha envenenado Acción Atacar Vamos a ver cuanto quito los puños Le aplasto la puta cabeza 88 de un puñetazo Que ya es más de lo que quita la pipa a distancia Pero supongo la pipa estaría demasiado rota Si además de De pegar Con toda la puta distancia Que tiene Me tiera mucho o algo Lo único que es irreal Que un puto puñetazo Quita más que la pistola Vale Subo Nivel acabado No será que he subido de nivel Si será que he subido de nivel Vale parece que esto va a ser un poco Final 7 En cuanto a la traducción o algo Porque ya he visto alguna cosilla Que me ha descuadrado un poco Vale Se supone que hemos subido de nivel Nivel 2 Puntos extra 4 Que a saber R2 Explicación Ahora le pulso Fuerza Parece que me ha subido la fuerza Porque está Ah no Que lo puedo subir yo Vale R2 Fuerza Vale Vale Vamos a Al menos yo Porque lo necesito Voy a aprender un poco Sobre el juego Este atributo determina La cantidad de daños Que un personaje cause en combate Si O sea Como en todos los putos juegos Por muy alta que sea La fuerza de un Ah esto ya De un personaje No serviría de nada Si este no lo golpeas No me digas Aunque aumentar la fuerza Del personaje es importante Es aconsejable Mantener un equilibrio Entre la fuerza Y la des Supongo que sea la destreza Del personaje Ok Vale Vamos para atrás A ver Como cojones Ahora Vitalidad R2 Será la vida Este atributo Determina la defensa La defensa del personaje Contra los ataques físicos Ascomo Que coño Ascomo El máximo DPS De ese personaje Ah Será así como El máximo DPS De ese personaje Vale Otra traducción mal hecha Como la del Final 7 100% Este atributo Es muy importante Ya que afecta directamente A la longevidad del personaje Pues casi lo prefiero En inglés Sobre todo por las voces Vale Destreza Si Desde destreza Este atributo Determina las posibilidades De un personaje De golpear a su adversario En un combate físico O sea que es la precisión Por muy alta que sea La destreza de un personaje No servía de nada Vale Lo de antes Aunque aumentar la destreza Del personaje La fuerza La destreza O sea que la destreza Es la precisión Y la fuerza La cantidad de daño Vale Y Aji Que será agilidad Este atributo Determina la velocidad Del personaje Un personaje Con una agilidad alta Podrá realizar Múltiples acciones Contra un adversario No hace falta decir Que tener velocidad Puede suponer la diferencia Entre la vida Y la muerte De un personaje A mi normalmente Me suelen gustar Los personajes Muy rápidos Vale Aquí Entonces Esos puntos extra Supongo que puedo asignar Ahora Ah no Espera que hay más Ostias Int de inteligencia Este atributo Determina el poder De la magia del personaje Magia de ataque Y de curación Por muy alta que sea La inteligencia De un personaje No serviría de nada Si este no acierta Joder Aunque aumentar La inteligencia Del personaje Es importante El de importante Es importante Otra cosa Está mal Es aconsejable Mantener un equilibrio Entre la int Y la men Del personaje Supongo que será Inteligencia Y mentalidad Vamos a ver La pie esta Que será piedad Es lo único que se me ocurre Pues si mira He acertado Este atributo Determina la resistencia Del personaje Ante los ataques Mágicos Del adversario Osea Que resistencia Mágica Esto La resistencia A la magia De curación De un aliado What Y los PM Máximos De ese personaje Osea Que si subimos La piedad Tenemos más resistencia A la magia Enemiga Pero Nos curan Menos Los aliados Tendría Tiene sentido Pero No Sería una estadística Muy buena Si la piedad Es demasiado alta El personaje Sería inmune Incluso a la magia De curación De un aliado Oh Pues me lo acaban De confirmar Intenta mantener Un equilibrio Entre la inteligencia Y la piedad Del personaje Hostia Esto es importante Y esto es Esto mola Un montón Porque es la No se si la primera Pero de las pocas veces Que he visto esto En un juego En un RPG Que si subo Osea Que tengo que tener cuidado Con cierta estadística Normalmente De los RPGs Lo subes todo al máximo Y eres dios Y eres la polla Y eres indestructible Aquí si subo mucho la piedad No puedo curarme Con magia al menos Pero si no la subo La magia de los enemigos Me va a quitar muchísimo Entonces voy a tener que aprender Del juego Para saber Más o menos Cómo subir la piedad O cuánto subirla O si no subirla Guau Esto va a ser importante Esto me mola Esto me mola Vale Men de mentalidad Supongo Demente Este atributo Determina las posibilidades De un personaje De utilizar con éxito Magia de ataque Y de curación Osea que la magia Puede fallar Es lo que Saco yo de ahí Por muy alta que sea La mentalidad De un personaje No sirve de nada Si la magia No es suficientemente potente Para afectar al blanco Osea si el objetivo Tiene mucha piedad No le afecta La magia Osea que necesitamos Mucha mente Para Pasar por encima De la piedad Del enemigo O del aliado Vale Intenta mantener Un equilibrio Entre la inteligencia Y la mentalidad Del personaje Esto de inteligencia Osea Inteligencia Mentalidad Y piedad Va a estar cojonudo Tengo que mirarlo bien Vamos a ver la suerte Este atributo Determina la buena suerte Del personaje Afecta al personaje De muchas formas Puede que el personaje Ni siquiera sepa Si tiene buena suerte Pero siempre agradeceré A tenerla Osea que la suerte Y esto me gusta mucho En los juegos Que no Sepas exactamente Para que sirve la suerte Supongo que puede ser Como en muchos De los juegos Es Que suerte sea Una especie de Porcentaje De ataque crítico O que sea Como en otros Muchos juegos Que aumenta El porcentaje De drop De los enemigos O yo creo que va Por ahí Por esas dos Un poco puede ser Pero en este juego No tengo ni idea Vale Para el siguiente nivel Parece que necesitamos 400 de experiencia Y tengo 122 de experiencia Ahora bien Tengo 4 puntos extra Como pone ahí Supongo que si selecciono El atributo Lo subo Vale Aumentando la fuerza Me sube el pH A 20 Vale Tenía la fuerza En 13 Y a la derecha Me pone Más 6 O sea que cada vez Que subo un nivel Espera Más 0 Más 0 Más 0 Vale Vamos a probar Si subo vitalidad Solo me sube Más 1 Porque ponía Más 0 ahí Vale Aquí lo tenía En 13 Me sube Más 1 Por darle el nivel Y más 6 Si se lo doy O sea se me queda En 20 Mierda Y aquí como ponía Más 0 Solo sube El punto Que le doy Cojonudo Entonces si le doy Un punto en destreza Ahora se me pondrá En 16 Debajo de pH Eso es Vale Lo he entendido bien Y a mi como me gustan Los personajes rápidos Voy a Esto me da Más 4 Voy a subir Todos los puntos En agilidad Vale Solo me da Más 4 Una vez O no Espera Aquí no me está dando Vale Lo tengo en 7 Y me da Más 4 11 Pero con el otro Son 12 Y ahora serían 17 Pero solo me subo A 13 O sea que Solo me da El bonificador La primera vez que subo Nivel De cada subida De nivel O sea que está hecho Para que no puedas Abusar Creo que lo estoy Entendiendo bien O sea que esto está Hecho para que no puedas Abusar De las subidas De nivel Porque si no Yo ahora mismo Me lo daba todo En agilidad Y iba a tener Turnos ilimitados Pero parece que está Hecho para no abusar O sea que Lo mejor es aprovechar Las bonificaciones Este más 6 Este más 5 Y este más 4 Y en lo demás No tengo ninguna Bonificación O sea que ahí Si que podría O bien Aumentar un poco más Una de las estadísticas O bien aumentar Una del resto Que no tienen Bonificación Creo que lo estoy Pillando más o menos Así Que irá Así Voy a subir un poco Más la agilidad Porque Eso de tener Más turnos Me mola un montón Así que vamos a ir así No sé si lo estaré Haciendo bien A Whisky más 3 Si el día lo tengo Supongo que coge Todos los objetos Voy a mirar Ahora si tengo Whisky en el inventario Vale Vamos aquí A objetos Herramienta Whisky por 3 Vale cojonudo Sorry si voy un poco Lento al principio Pero en mi puta Primera partida Así que Vale Y esto O sea Me ponen directamente Un tablero de ajedrez Esto me mola un montón Por ejemplo Si le equipo a uno De los dos la pistola Le pongo en la esquina Y al otro le pondría Espera No puedo modificar Al otro Solo puedo modificar A uno de los dos Que raro No me deja modificar El caballo Que raro Ah claro Tengo que cambiar Con L1 y R1 Vale Sería por ejemplo Lo que parece la reina Lo pondría con la pistola Que será La cudelka esta Y al caballo Que es Edward Lo pondría por ejemplo Con el cuchillo Pero como no va a ser el caso Que este va a puños Y la otra va con el cuchillo Lo voy a poner a los dos A la fila trasera Y a tomar por culo Supongo que cuando pille armas Ya podré hacer formaciones Y digo yo que habrá Más personajes Así que Ya Veremos más adelante Cómo hacerlo Están los dos A full de vida Ahora Siguiente cien Siguiente cuatrocientos Ok Vale Vamos a avanzar un poquito Voy a seguir pulsando El cuadrado En todo Para investigar Y demás No voy a Investigar la puerta De momento Porque vale No nos dejan Pasar por aquí Por la izquierda Así que vamos a la puerta Entonces No parece que haya Nada más Por aquí Residencia del conserje Primera planta Y hay una cosita roja En el suelo Sabía yo que era algo Has encontrado poción Lo cual me va a venir De puta madre Le he dado así Y no he visto que ponía Pero supongo que será Cogerla o algo así Vale Otro combate Eh Sorry si molesta un poquito Gente Pero voy a poner el ventilador Porque me estoy putasando De calor Este es una Un puto horno Que flipas What the fuck Un tío al revés Con tres cabezas Y que anda En el aire Y que tiene una puta pistola Dudo muchísimo Que sea un bug O sea que El enemigo es así Cien por cien Y me quita Me quita Wow Si los primeros enemigos Me quitan tanta vida Quiero decir que el juego No va a ser nada fácil Hostia El puto rango Espero que me tire su munición Al Al acabar el combate Porque me molaría A mi también utilizar la pistola Vamos a tirarle un Full gore Ya que tengo los primeros A topes No se porque Supongo que después De la arsenita Me han curado Y ahora parece que Está cargando la magia O sea que la magia No es instantánea Eso está bien saberlo Vale Como este solo tiene 8 pm Me voy a guardar Todo el rato los pm Con este pavo Vamos a moverlo Hasta que llegue A rango de cuerpo a cuerpo Y hasta que aprenda A pelear mejor Supongo que No voy a hacer O sea Voy a probar cosas Vale Y como Kudelka Creo ¿Le toca Kudelka? Sí Como Kudelka Es bastante rápida Supongo que por No, espera Le toca a Eduard Supongo que porque Solo se ha movido Tiene otro turno Ahora o algo Vale Vamos a mover aquí A ver si me deja Atacar Con puñetazo Ese es Vale Le ha metido un directo Un poco flojito Y ahí está La magia de Kudelka A ver el full goreste No debería afectar No debería afectarle Porque ni le ha tocado Casi Pero bueno Tiene las cabezas Como muy mal puestas Me va a matar a Kudelka Otro disparo A ser autondo Y encima tiene doble turno El cabrón Ahora disparará otra vez What the fuck Puedo revivirla De alguna forma No me deja ni utilizar Wow Vale Si esto es un puto enemigo Del principio Quiere decir que el juego Es Brutalmente jodido Porque ya me están Puto matando Y no había Modo de dificultad Lo cual Me parece de puta madre O sea Perfecto Espera 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 Acción Ah vale ¿Para qué sirve el whisky? No hay para Que me digan Para qué sirve Tengo que mirarlo Luego en el inventario Para qué sirve el puto whisky Supongo que De un lingotazo Te revivo Algo así Estaría guapísimo Vamos a atacar Supongo que el Kudelka Va a estar muerta No se llevará experiencia De este enemigo Vale Al meterle un puñetazo Se va Una casilla Hacia atrás A ver si me deja Darle otro Tío No Me va a meter Un pipazo 75 Y encima Me meterá otro Ah Esto tiene que ser Un boss O algo No No se muere Todavía Como me mete a dos Me mata Estoy a uno O lo mato ya Voy a utilizar El full war Este Ah no Mierda Que el full war Tarda en Castearse Vale Pues esta vez No tarda en Castearse Tampoco le quita Mucho más Y no se muere O sea que estoy muerto Yo Y a mi no me conviene Muerme Tampoco Si me mete un disparo Estoy muerto Pues ya esta Y he perdido Ya What the fuck Creo que me acabo De puto De enamorar Del juego Pero si no he tenido Ni una puta opción Creo que me acabo De puto De enamorar Del juego O sea Va a ser así De jodido Todo el puto Rato Que guapo Que puto guapo What the fuck O sea Este es el tercer enemigo Al que me enfrento Y ya estoy puto muerto What the fuck Que guapado En serio Que guapo O sea Que mata Una puta cucaracha Al puto enemigo Del tutorial Y ya me ponen A un pavo Con tres cabezas Que lo aguanta todo Y me mete Veinte y cinco mil Disparos Y me mata Que cojones Que guapo No puedo continuar Porque no he guardado En ningún momento No puedo